Hoy en Historia Dominicana en Gráficas, Juan Carlos Estefan nos habla de uno de los presidentes de la República. Adelante, cuéntenos. Hola, buenas noches. Francisco Gregorio Villini Aristi, periodista, educador, novelista, restaurador y presidente de la República. Nació en la ciudad de Santo Domingo el 25 de mayo de 1844. Puso de manifiesto su patriotismo al protestar contra la anexión de la República hecha por Pedro Santana. Esta es su historia. Su encendido descontento lo llevó en dos ocasiones a las mazmorras por orden de la administración española. Se enroló al ejército restaurador y participó en la batalla de la canela bajo las órdenes del general José María Cabral y Luna. A orillas del río Nizao fue capturado por las tropas españolas y canjeado en Puerto Plata al finalizar la guerra en 1865. Liberado del territorio nacional, militó en las filas del Partido Azul. Al mostrar su descontento con las intenciones anexionistas de Buenaventura Báez, fue apresado y enviado al exilio. En su carrera política, representó a Asua como diputado en 1874. En 1876, enfrentó Manu Militari a los golpistas de la administración de Ulises Francisco Espaillat, ministro de Guerra y Marina en el gobierno de Arzobispo Meriño. Ocupó la vicepresidencia de la República junto a Cesario Guillermo en 1878. Fue presidente de la República por espacio de nueve meses, del 1 de septiembre de 1884 al 16 de mayo de 1885, cuando presentó su renuncia por las presiones del general Ulises Heró Lili por su acercamiento con Cesario Guillermo. En su gestión, promovió la instrucción pública con el impulso de los maestros ambulantes para las zonas rurales. Colaboró asiduamente con el periódico El Nacional, El Cable, Ciencias y Letras, El Mensajero y El Patriota. El aporte más relevante de Villini a la literatura nacional dominicana es la novela Baní o Engracia y Antoñita, en 1892, en la que enjuicia el comportamiento político-social y las costumbres de los barilejos decimonónicos. El primer malecón de la capital lleva su nombre, Paseo Presidente Villini. Dirigió el Colegio San Luis Gonzaga a la muerte de su fundador, su tío Francisco Xavier Villini, a partir de marzo de 1890. Falleció el 28 de noviembre de 1898 a la edad de 54 años. Puede contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Instagram como Isdongra, y al correo historiadg.noticias.com. Buenas noches.